a un adolescente de haberle robado todas sus pertenencias. José Abraham Sánchez nos cuenta más. Mujeres se trinzaron en una lucha cuerpo a cuerpo tras la denuncia contra este joven quien fue identificado con otros más como los supuestos autores de un robo con fuerza en perjuicio de otro joven de iniciales ODAG. El sospechoso de robo con fuerza tuvo que decir dónde se encontraba la bicicleta que habían robado la que fue recuperada por la Policía Nacional que dejó la víctima. ¿A dónde te la robaron? Me la robaron unos cuadras abajo. Me robaron una cadena de plata, una pulserita y un teléfono Huawei 310. ¿Ahora vos lo identificas que él es? Sí, él... ... 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 No sé nada. Pero no estás entregando la bicicleta ahí. Sí, porque vi dónde la vino a vender, ma. Ya. Allá el mismo me ha dado nada. Ah, ya, ya, pues eso es aclarado. Entonces, ¿quién fue el que la robó? Otro, ma, que no es de aquí, él se la dio. Y entonces, ¿qué es la bicicleta? La vinieron a vender aquí. Y entonces, ¿qué es la bicicleta? 50 mil llamadas falsas recibió Cruz Roja Nicaragüense.